¿Qué pasa si el cantante Justin Bieber ha estado muy activo en sus redes sociales? Y prueba de ello son unos videos que subió el cantante como historias en su cuenta de Instagram Y en uno de esos videos, el cantante iba entrando al cuarto donde estaba su esposa Lentamente mientras ella se encontraba en la cama Al entrar calladamente, Justin quiso hacer un ruido para asustarla Pero no lo consiguió, ya que la modelo solo lo volteó a ver y siguió en lo suyo Pero algo que sorprendió a los fans fue la habitación de Bieber y Baldwin Ya que se logra ver que no está muy bien organizada Pues en el video se logra apreciar el desorden Como ropa y zapatos tirados en el piso, entre otras cosas Pero al parecer esto no estresa a la adinerada pareja Además Justin en esta serie de videos nos enseña las comodidades y lujos de su nueva casa En donde disfruta de la vida sin complicaciones Y con la compañía de la conocida modelo Hailey Baldwin Incluso en uno de estos videos se aprecia el perrito que ambos tienen La cual se roba el protagonismo con divertidos movimientos que son celebrados por sus dueños Cabe destacar que hace unos días la pareja causó revuelo Ya que muchos creen que Justin Bieber y Hailey Baldwin estarían pensando en tener su primer hijo La última prueba fueron las palabras que la modelo escribió en un post de Kylie Jenner Donde Stormi y Travis Scott derritieron nuestros corazones Por favor no me des más fiebre de bebé, ella es muy dulce Escribía Hailey bajo la foto de la pequeña Stormi Y claro, las redes sociales han leído entre líneas Y han deducido que Baldwin se muere de ganas de ser mamá No obstante, esto no quiere decir nada Ni que Hailey Baldwin esté embarazada Ni que Justin Bieber esté buscando ampliar la familia Por el momento los dos siguen disfrutando de su amor y de su vida en pareja Como cualquier par de enamorados Y aunque Justin quiera gastarle bromas a Hailey Parece ser que la modelo ya no le causa reacción alguna Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal Eso me ayudaría muchísimo Nos vemos en el próximo video